Número 6. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Ultraligero y compacto, la superficie y el ángulo de la parte interna de los auriculares aún no se han pulido y refinado repetidamente para lograr un equilibrio entre belleza y comodidad. Y que sea cómodo de usar. Asimismo, un solo auricular pesa solo 3.7 gramos, haciéndolo tan ligero como una pluma y discreto al oído. El diseño ergonómico proporciona un ajuste cómodo y seguro que no sobresale de las orejas. Talidad de sonido estéreo. El altavoz de 6 milímetros de diámetro de los auriculares TOSO A1 presenta un rango de sonido potente y amplio, que hace que los agudos estén llenos de dinámica y los graves potentes. Agradable, apto para deportes o trabajo a domicilio. Control táctil inteligente. Los audífonos aún no admiten el control táctil de doble oído, lo que brinda una operación conveniente en el control de volumen. Canción anterior siguiente. Pausa ahí. Número 5. Bueno pues elegí este modelo de cascos porque se veían ligeros, y los anteriores que tenían no alcanzaba mucho la señal por Bluetooth. Además del precio que son baratos, me he quedado gratamente sorprendido. Se escuchan bien, son ligeros y cómodos y sobre todo se nota un montón que tienen mucha más señal Bluetooth que mis cascos anteriores que me costaron el doble. La batería aún no la he gastado así que también tiene que durar una buena ración de horas. Además son plegables y llevan su funda por si te los quieres llevar de viaje. Al gimnasio. Contento con ellos. Número 4. Este tipo de auriculares inalámbricos son los que más me gustan por la forma que se enganchan en la oreja. Mediante una patilla por la parte trasera de la oreja, es de las mejores formas para que no se caigan cuando hacemos cualquier tipo de deporte. Incluso deportes con bastante ajetreo y movimiento, se adaptan muy bien y son muy cómodos de colocar y usar. Para las diferentes orejas vienen con dos tamaños de ganchos y varios de goma interior para el oído. Tienen un gran sonido estéreo con diferentes sonidos fuertes y claros. Disponen de cancelación de ruido y sonido de voz de llamada muy claro. La conexión es por medio de Bluetooth al móvil. Fácil de emparejar y de usar. También tienen manejo táctil. Y sin preocuparnos porque se mojen con agua o sudor, ya que tienen un grado amplio de impermeabilidad para ello. Muy buen precio. Muy buen sonido. Y sobre todo muy cómodos y prácticos para cualquier tipo de deporte. Muy contentos con ellos. Número 3. Es difícil encontrar un auricular hoy día la verdad. Mil reviews. Muchas de ellas pagadas con el producto gratis. Y mil modelos tanto de Bluetooth como de cable. En el audio el más dinero suele ir relacionado con el mejor calidad. Por eso si no podemos en ese momento o no nos apetece comprar algo demasiado caro. La amplitud de modelos a elegir no se reduce. Esta reseña parte de la base de que un auricular Bluetooth jamás nos dará la calidad de audio de uno con cable por muy bueno o avanzado que sea el codec que utilice. En base a eso, en internet hay un modelo en el que la mayoría de los compradores, o reseñadores de pago, están de acuerdo. Son Core Life Q30. Después de la traya que os he dado, al turrón, puntualizaré lo que quiero destacar. Guión audio, graves, muchísimos graves. Olvidaos de la respuesta plana. Cosa que yo prefiero y me encanta, o de predominancia de agudos. Son Core le da mucha presencia de graves a este. Número 2. Soy un fan de los auriculares inalámbrico. De hecho son los terceros que me compro en poco tiempo. Los anteriores que tenían no se adaptaban para realizar deporte, y he optado por estos esperando probarlo y ver si cumplían lo que decían. Efectivamente tal y como he indicado en el título, son ideales para hacer deporte, tanto como para bici de montaña como algo tan exigente como hacer running. Se adaptan al contorno de la oreja e impiden que se muevan incluso haciendo running como he indicado. Otro de los puntos que más me ha gustado, es el control táctil. En base a toques, por ejemplo, uno para parar. Continuar la música y si lo mantienes subes o bajas volumen, dependiendo de qué oreja toques. La calidad del sonido es muy bueno, y tiene la suficiente potencia como para ir con bici y no perderte nada. Ojo, cuando voy en bici solo llevo uno. Es el primero que veo también que indica el porciento que le queda a la base para cargar y además. Número 1 Los compré para sustituir los auriculares de cable de toda la vida, que los usaba mientras hacía deporte, y he de decir que estoy encantado. La sujeción que tiene hace que no se caigan por muchos movimientos que hagas, lo que es muy importante mientras haces deporte. La conexión es realmente fácil y rápida, y otro punto bueno es que los puedes conectar juntos o por separado. Así puedes usar solo uno si necesitas escuchar el exterior. La autonomía es espectacular, ya que una vez has terminado de usarlos, al guardarlos en su caja, se recargan en ella. Buen sonido y diseño. Muy contento con ellos. Los volvería a comprar. Buen sonido y diseño. 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 ¡Gracias!